Hola soy Surraca y les traigo otro tutorial de cómo poner un bloque dentro de otro bloque Miren, primero hacen 4, ahora ponen el bloque de comandos Ahora copian esto que les dejare en la descripción Aquí ustedes ponen el hit del bloque, yo voy a poner 54 Y para ver las hits pones F3 más H Ahí te sale F3 Ya Y ahora ponen un botón, una palanca o un bloque de redstone No sé, ponen lo que quieran Ven, que aquí tenia hecho otro Ya Ahí se pone el carrito Que tu lo pones ahí No la puta madre La cosa es que no se te... Corra Vuela Tío No, no vuela No la... No la... Pich Ya Ya Ahí está Ya Ahora pones el bloque de nuevo Ahora vas para... Arriba Ahí Ahí está Y ponen esto aquí Y... Después van ahí Y... Desapareció de la nada Y... Se pone el bloque dentro del... El bloque dentro del bloque Que es muy fácil con el comando que les dejare en la descripción Aquí ustedes pueden ver un cofre dentro de un cristal El comando Aquí los dejare ahí En la descripción también Para que se les haga más fácil Puede ser con cualquier grid de cualquier bloque De cualquier bloque Y la puta Y... Este es mi video De como poner un bloque Dentro de otro bloque Espero que les haya gustado Mi video